España Bienvenidos hoy Es la princesita de enro Festejando el séptimo aniversario de mi mamá Wendy Queen La primera sonida de rock en México Saludos para el jefazo que hoy nos acompaña Así iniciamos hoy Hoy agradeciendo la participación de mis compañeros Que ya están con nosotros Muy no esencial para Toda la fuerza femenil Y por supuesto los percos del rock que ya están En esta tarde aquí Vámonos racio bandita Iniciamos hoy la música de rock and roll para ti De esta manera iniciamos hoy Súbele mami Échenle mis Wendy rockeritos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así iniciamos la tarde de hoy En la música que a ti te gusta ¿Cómo dice? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! Así suena, así retumba en rock and roll, ¡iniciamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ándale, el amigo Mauricio! ¿El Mo City Sin? ¿Sí? ¡Ella! Y se fue, continuamos en esta tarde. No puedo soportar estar así todos los días. Ándale, pues vamos dando inicio, por supuesto. Bienvenidos y bienvenidas a la tarde de hoy, la tarde no sé dónde. Bueno, pues esta es la sede del 7 preaniversario. Wendy Queen. Te pasan las horas. Tirado en la cama, mirando la vida pasar. Estamos comenzando, estamos iniciando Calentando Motores Ahora Team. En donde, bueno, pues agradecemos la participación de todos los invitados de esta tarde, por supuesto. Bienvenidos a toda la pandilla que ya nos empieza a acompañar. Que te la pases de lo mejor, que te la pases. Súper agradable con la música que traemos preparada para ti. Estoy desesperado y mi mente comienza a girar. Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza. Vámonos iniciando hoy primer set musical Wendy Queen. Vámonos recio. Hay Caudal. Los somos минутos. Ademas. Azúcar y el tomó. El lado de mi tailored. Por el resto de mi vida. Windy Queen. Por el resto de mi vida. Ay, ya saben especial para la Fuerza Destructora, Los Cachorros de Puente Rojo, El Panda. Dale. Ay, ya saben cómo trabaja la Jefaza, mira. ¿Cómo trabaja la Jefaza? ¿Cómo, cómo, cómo trabaja la Jefaza? La primer sonidera de Del Rock en México. Ándale, ya nos acompaña el Pechos y la hermosa Barbie. Iniciamos hoy. Es la música rock and roll para ti. I will go on, and we fight in your heart. I'm late, I promise you, I'll keep you close in my heart. It's not easy, I know To understand all my fears Because I'm careless in life That's how we're starting to fear But I hope that you stay And we can Calentando motores hoy, Salón Black Knight Como siempre, mil gracias, mi Teres Rodríguez Y el amigo Beto ¿Cómo dice? 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 Ándale, se fue, se fue en esta gran ocasión Estamos dando inicio hoy por supuesto Continuamos hoy adelante Adelante la presencia, la princesita del rol Me levanté muy rara el día de hoy Me siento bien pero me siento mal Mejor por ahí me largo a dar el rol Me siento bien pero me siento mal En esta fiesta todo reventó Anoche, ay que noche, noche Saludos a toda la banda que ya nos acompaña Bienvenidos hoy Es la princesita del rol Festejando el séptimo aniversario de mi mamá Wendy Queen La primera sonida de rock en México Saludos para el jefazo que hoy nos acompaña Así iniciamos hoy Muy especial para Taltavo Que ya está grabando Para Ecos en Caribe O Ecos Rock and Roll Y la jefaza de sorpresas Como dice Es la princesita para ti Para los Wendy Rockeritos Que ya están presentes Que ya están presentes Muy especial Para la madrina Coco Para la Toxi y el Donita Queen Mamones y mamonas de la reina del rock Es la fuerza femenina de rock and roll para ti Todo perfecto C'è un letto di spatto Con gli occhi da gatto Mi guardi tu Svegli la luce Poi volcati verso di me Para todo el staff técnico De sonido Wendy Queen Hoy con la princesita del rock Subele mami Ponte chingón Que ya llegó la princesita del rock Así iniciamos hoy Saludos para el barrio Caras Locas De parte de Samer Para el pecho Para Tony Rock and Roll Allá en casita Para el pecho Y la amiga Barbie Que ya están bailando hoy Que ya están bailando hoy Ahí está muy especial L'amiga Rosy L'amiga Dafne Y el amigo Mauricio. Ponte chingón, que ya llegó la princesita del rock. Adelante, los puercos en rock. Y el amigo Mauricio. El Valle de Chalco, donde queremos saludar, muy especial, la banda que ya nos acompaña. Vamos a mandar ese tomo de chingón a mi canalazo, el gato, al personal chingón de Los Pájaros Vagos. Queremos dar la bienvenida muy especial a mi canalazo, Mauricio. Y todo el personal de Movimiento Juvenil. Para mi canalazo, el topo rocanrol. Así es como estamos iniciando en este chingón, séptimo para el aniversario de la reina del rock, de Cepisa, la Black Knight. Vámonos sendidos en esta tarde, estamos iniciando. Vamos a bailar la música de Nazaret. Y en esta tarde, la presencia y la participación del tal Tavo. Para la banda Pacíficos, la banda chingona de la María Isabel. Esta es un saludo para la pulga. Y la pulguita 100% de los puercos. Y Wendy. Sonido Cherokee. Los cachorros de Puente Rojo. La fuerza destructora. Me parto de mi canalazo, el panda. No, 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 no. En esta tarde para la reina del celular. No está lloviendo ni está temblando. Y la pantalla Pocos pero Locos que está llegando. La banda de San Miguel de Tongo y Zapalapa. Eso para el niño. La niña, el hermano. La Toxi. Ixa. El Montana, el Donitas, Queen. Y los Wendy Rockeritos. Alfa, fans, los chicos, vuelan. En esta tarde estamos de regreso con producción de La Momia. Una vez más es el Valle de Chalco. Queremos saludar a la presentación chingón de La Potencia Joven. Los Puercos del Rock. Cámara pues, cuando estamos adelante, fondito musical. La Potencia Joven. Bueno, pues vamos a continuar adelante en esta tarde. Queremos agradecer muy especial a toda la gente y el personal de La Reina del Rock and Roll. En esta tarde por dejarnos trabajar con su equipo del sonido. Muchas gracias. A unos sendidos en esta tarde, los clásicos apenas estamos iniciando. Bienvenidos. Un especial para mi canal, Solgato Rock and Roll y todo el personal de Los Pájaros Vagos. Solgato Rock and Roll y todo el personal de Los Pájaros Vagos. Solgato Rock and Roll y todo el personal de Los Pájaros Vagos. Solgato Rock and Roll y todo el personal de Los Pájaros. Saludo para la pandilla de La María Isabel. La mando de Los Pájaros. Los Wendy Rockeritos Todo el personaje con de Cholido Carey Y la reina del celular Sonido Los Puercos del Rock Vamos a dejarlos en Chikonas Manos con ustedes en la presencia Y la participación de Maravilla Roncatrol Sonido Sonideros.net